¡Suscríbete! En los barrios se le dice perrear, ¿viste? Perrear Perrear Entonces ahora vemos como sigue perreando Santiago Montoya Muñoz Remate y detiene el arquero Justo Villar Perrear también es cuando bailas, allá se usa También, también en reggaetón, ¿viste? El perreo, así se le dice también Nosotros nos quedamos con el perreo dentro del campo de juego Mostrando más de Santiago Montoya Muñoz Era de lo mejorcito en la primera etapa ¿Y son mejor perreando en el área o en la disco, en el boliche? Me va bien en las dos El Albo se llevó su segunda victoria consecutiva en el campeonato Así lo vivieron en el banco de Pepe Romero El final, la sonrisa del técnico Y el abrazo, el pincha quedó a 9 de Newell's